muy buenas desde la ciudad de la alhambra estoy diciendo eso que es lo que es esto fue regalo de un amigo después de adelante que me regaló cuando estuve en cádiz esta planta de acento de caracola un chulo por ciento se ve que había un montón de años la puesta de sus patillas y esto hay muchas pasadas allí en cádiz ha de esto tiene un grosor como veis no son bastante considerables son muy viejas que me ha regaló con un romerito y se me ha secado juan carlos lo siento se ha secado no volverá a correr entonces estaba llegando esta mañana por la estantería y he visto estas plantas de acento tengo tengo allí más digo voy a poner esta que me ha gustado este que hay aquí que tiene tantas patillas y bueno me ha recordado un poco a los fondos marinos y voy a poner ahí la caracola a ver cómo queda así que voy a hacer la operación y a ver cómo quedando bueno mirad el salto que he pegado diréis pero eso que es ahora ahora os enseñaré la caracola con la planta de acento y mientras hay una rega y que voy a llevar empallar esto porque va a ser una pequeña actualización de los árboles de estos que como recordaréis si os acordáis pues tienen marzo hoy y tres meses y algo que cumplí allí a tres euros con un poco de paciencia se puede conseguir que se haya muy chulas fijaos mira juan carlos mira el muco como está completamente verde además este es de como yo siempre digo de pelo corto está de pelo corto y pelo largo ese que tomamos más puesto ahí en la caracola es de pelo largo y el bonito es este yo no soy muy fan del google pero bueno queda bonito esto si son las gramíneas estas que tienen una semilla este lo vamos a hacer de caos fijaos que el bolillo por 3 euros que bueno ya digo yo no hago los árboles para luego venderlos que también vende algunos pero yo lo hago para yo divertirme para yo disfrutar fijaos directamente clavado a ver si se parecía ahí ahí se ve un alambre completamente clavado se lo voy a quitar y como digo es que me gustó 3 euros recuerdo una cerveza y esto no lo hago yo para vender yo esto lo hago porque por el capricho de por el gusto de hacer las cosas estas no así es que voy a quitarle un poco alambre y fijado por ejemplo la pita canta esta esta pita canta de fruto amarillo fijaos como se ha puesto veis está alambrado a ver está alambrado ahí se aprecia bien el alambre puesto y se lo voy a quitar ya porque de esta forma fijaos que cosilla más con qué movimiento tiene ya digo estos son cosillas que la hace uno hago yo por lo menos la hago yo porque me distrae y me divierte fijaos que se llama más colleja por tres euros este creo que es del día de la junta del día de andalucía que hicimos allí una demostración y unos cursillos allí en la asociación bueno no en el polideportivo todos los años hacemos allí nos llevamos todos los bolillos y a la gente que se apunta pues hacemos un pues eso un regalillo de estos ¿no? y la verdad que fijaos por 3 euros cuando esto este pinzaillo y este boniquillo fijaos que densidad tiene el verde y son cosillas con las que me divierto esto para cualquier regalo que haga lo que pasa es que yo siempre lo he dicho haces un regalo de estos con toda tu ilusión y al poco tiempo la pregunta y se la ha secado que es lo que pasa así ya digo fijaos mira Juan Carlos ve el muco está a tope entero se sale ya de la maceta incluso y está a la sombra bueno la sombra no crea está debajo de la estantería ¿eh? la cosa que encima tiene más árboles y le da algo de sombra y mantiene la humedad este lo tengo yo puesto bueno ya no se ha decidido lo he enseñado ya una bandera como esta fijaos una bandera como esta entonces a esta altura yo le hago unos agujeros y pongo el queso dentro de la bandeja y cuando riego es verdad que se va por los agujeros pero siempre queda algo aquí ¿veis? y en los huecos siempre queda algo de agua y de humedad entonces la humedad, el calor y el frescor hace que el muco se ponga así ¿veis? y es muy difícil conseguir que el muco se mantenga en verano ¿eh? porque solemos ponerlo muy al sol pero en este caso estaban ensombrados y si quedáis un muco ya sabéis ¿vale? pero ya digo sobre todo este filillo es que hay otro muco que es más largo yo digo de perro largo, este de perro puerto siempre que me pongo a grabar, siempre se pone la perra ladra no le gusta que clave, por lo que veo en fin, voy a quitarle el alambrillo a esto bueno, he cortado un poco porque no te voy a simular los vídeos ya lo mostraré ahora bueno, ya le he quitado el alambre y lo veis con la pina canta pues ya está, esto tiene un poco de alambre, desde luego ya está, esto tiene un poco de alambre, desde luego ya está y le damos que siga tirando y se ve el alambre de anclaje que ya perfectamente lo podía quitar pero no me pasa como ayer pero bueno, me voy a dejar un poquito más bueno, pues aquí está la pila canta aquí están los joliparillos estos, como digo que no son nada de otro mundo pero bueno, a mí me gustan me ponen un poco más el plano y este por lo mismo, este voy a limpiar un poco por dentro que ha sacado unas pocas alramillas cuando está tan tupido pues se le ganó una albanilla mira, este es el mugo de pelo largo mugo de pelo largo y aquí es de pelo corto el bueno es aquel porque más me gusta más no es que sea más bueno ni más malo este es más bonito, me gusta más voy a despejar un poco de aquí del centro y estos son los joliparillos de mantenimiento que me van ocupando así la mañana más o menos voy a dejar así ahora está guapo os voy a enseñar ahora la caracola bueno, mirad pues ya está aquí ves que tenía el tiento aquel entonces tenía las plantas tenía esta que la hará esa también ponerla ahí y la caracola esta de la planta esta que le llamo yo como le llamo yo la planta esta la de los largos veo que ha utilizado la leña masacada ¿no? no sé si es el que vendía este de centro comercial que tengo aquí y tengo que precisamente un saco una bolsa esta de gato ¿es el mismo? sí lo he aprovechado pues lo he aprovechado con la tierra que traía la planta esa y la que tenía ahí pues la he mezclado un poco y la he puesto ahí esto como veis es una cosilla pues bueno donde pongan una planta de estas de acento y lo que me gusta es la caracola porque es peculiar es como la que tengo yo ahí que es de del patio de los leones una figura del patio de los leones la fuente del patio de los leones y ahí también he puesto una planta de acento ¿no? son cosillas que son peculiares que no han casi conquistado de toda la vida y nada más que eso amigos voy a dejarlo esto que hace mucha calor aquí hoy ya y espero que os haya gustado el vídeo de hoy aunque no haya sido una gran cosa pero bueno a ver si de aquí se ve mejor a ver a ver si enfoca una caracola una caracola y nada más espero que os haya gustado ya lees más cosillas tengo por las seis cosas hay un montón de cosas que hacer y vamos a ir poquito a poco ¿vale? venga amigos un saludo a todos suscribiros al canal que ha bajado mucho la suscripción baja mucho los suscriptores no sé por qué será y le dais a like si os gusta me comentáis lo que queráis y hasta hasta el próximo día venga amigos hasta luego adiós hasta luego hazlo todo olha la la Gracias.